Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo que les quería transmitir es una investigación que vamos a iniciar en la Universidad de Buenos Aires, en un programa de postdoctorado. Bueno, yo vengo acá representando una institución universitaria que es S.A.D., pero lo que les voy a mostrar es lo que vamos a desarrollar a futuro, que ya empezamos, digamos, con los preliminares. Que es lo que quiero mostrar lo que vamos a hacer y con lo que hemos hecho en estos pocos días. O sea, lo que les quería comentar es cómo nació este proyecto de estudiar los micromonumentos, lo que llamamos placas y plaquetas, y todo lo que está miniaturizado en un cementerio, no lo que es de gran escala. Y todo esto surgió después de 20 años de recorrer con alumnos, con investigadores, el cementerio de La Recoleta, que uno empieza a decir, bueno, ya conocemos más o menos todo. No digo de memoria, pero detalladamente, entonces nos empezamos a fijar en otras cuestiones que, bueno, que haya un campo más fértil para decir cosas nuevas. Entonces empezamos con la cuestión de las placas, placas y plaquetas y medallas, ¿no? Que a los alumnos siempre les decimos, que ustedes también harán lo mismo seguramente, que cuando no existían las tablets, cuando no existía lo audiovisual, estaba el mármol y el bronce. De manera tal que empezamos con la cuestión del relevamiento de las placas y haciendo estadística, cuando se adhirieron las placas a los monumentos, y lo interesante es ir analizando que las placas van a recorrer un camino paralelo a lo que es la historia del arte universal y la historia del arte funerario. Ustedes saben que, si hay historiadores del arte acá, una cosa es la historia del arte universal. Los cementerios tienen una historia más breve, porque los cementerios públicos son una cuestión nueva, ¿no? Que es reciente, digamos que empezaron hace poco, en el siglo XIX, de manera tal que el cementerio público tiene una historia más corta que la historia del arte. Entonces, lo que estamos haciendo, primero, historiar estilísticamente el arte funerario, y luego, dentro de los periodos de la historia del arte funerario, que son más breves que la historia del arte universal, analizar los periodos propiamente de las placas, ¿no? Analizar lo que hace específicamente a este formato portátil, pero que después se adhiere la pared y se transforma en permanente. Y lo que vamos a notar, que se presentan estos periodos. La segunda cuestión que vamos a notar, una evolución en cuanto a la materialidad. Hay una primera etapa que se usa el mármol, una segunda el bronce. Después vamos a encontrar también, en cuanto a los artífices, hay una primera etapa que son autores italianos, luego va a venir un breve periodo de franceses, y luego, cuando ya la academia empieza a formar argentinos, por lo general son hijos de italianos, pero ya empiezan los autores argentinos. Entonces, les decía que acá se nos presenta una superposición de periodos. Por un lado, la historia del arte universal, que ustedes conocen, aplicando el esquema de Wolfling, y nosotros después lo trasladamos justamente a los periodos del arte funerario, y entonces vamos a hacer un corte que empieza en el siglo XIX. A partir del corte del siglo XIX, donde nos quedamos con tres etapas generales, empezamos a relevar y clasificar las placas, y luego nos ponemos a ver en qué medida hay una superposición con los periodos del arte funerario, con respecto a los periodos de las placas. Y así vamos viendo que se sucede una cuestión muy interesante, que es que el monumento siempre es anterior a la placa, de manera tal que hay una superposición de periodos, porque el monumento se hace, pongámosle una fecha, en 1840 se inaugura un monumento, las placas empiezan a aparecer a posteriori, entonces hay una asincronía en cuanto a la evolución estilística, porque placa que se pone después corresponde a una estilística postrera. Entonces es muy interesante analizar estadísticamente bien cómo lo conmemorativo que viene después de la inauguración del monumento original, empieza a mostrarnos cuestiones ideológicas muy interesantes, como por ejemplo un monumento que empieza con una estilística vinculada al romanticismo, va a tener placas conmemorativas que corresponden al Arnubo, al Ardeco, a momentos posteriores de la historia del arte. Entonces empezamos a hacer la clasificación estilística, entonces tenemos periodos, por lo menos el cementerio de la Recoleta, y un gran periodo academicista que responde a las estéticas del romanticismo, al historicismo, es decir, a la copia más o menos fiel de los estilos del pasado. Después viene un periodo de transición que tiene que ver con el modernismo, que es cuando los diseñadores se cansaron de imitar al pasado y empiezan a tomar en cuenta elementos de la naturaleza. Y luego va a venir un momento muy peculiar, que es lo que vamos a profundizar nosotros, que es el momento que más nos interesa de la historiografía del arte, que es la década del 30 y del 40. Ustedes saben que hay mucho para investigar, porque como es un periodo que fue, digamos, estigmatizado, como la llamada década infame, hay poca investigación historiográfica, y se ha hecho mucho entre 1930 y 1945. Y ahí vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Nos vamos a encontrar que un esquema tan tradicional como la placa de bronce nos va a mostrar no solo una estilística vinculada a la antigüedad, por ejemplo, hay un periodo muy interesante, que es cuando se descubre la tumba de Tutankamón en 1922, hay una superposición con el Art Deco. Entonces la modernidad entra en maridaje con Egipto y Mesopotamia. Esto también pasa en arquitectura con el Sigurat Style, cuando empiezan los rascacieros a tener plataformas escalonadas. En la Recoleta también vemos esa misma maridaje entre la antigüedad y la modernidad. Y lo que les decía, que es muy interesante, cuando la Argentina se empieza a industrializar, a partir de la década del 30, nos vamos a encontrar que aparecen muchas placas con una estética Art Deco donde nos van a hablar sobre la importancia de la formación técnica, la importancia de la industria. Bueno, como que cambian las alegorías. La generación del 80 tiene mucha alegoría relacionada con valores abstractos como libertad. En cambio, a partir del Art Deco, aparecen otros tipos de alegorías ya más concretas que hay que ponerse a trabajar, no a producir. Y esto es lo que notamos en el análisis ideológico de las plaquetas. De manera tal que un monumento, o mejor dicho, un micromonumento, que pasa desapercibido, está invisibilizado muchas veces por el espectador, nos dicen muchas cosas. Nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, también vamos a encontrar placas hiperrealistas. Acá tenemos algunos mártires de la época de la toma de la tablada donde también tienen sus placas conmemorativas recientes, porque es un hecho que recuerden ustedes, 1989. Un hecho olvidado, pero que las placas lo recuerdan. Tenemos monumentos que hoy se considerarían políticamente incorrectos, pero están y no se pueden negar, por más que tengamos décadas de hegemonía del discurso populista, tenemos monumentos que aluden a otras etapas de nuestro país. Bueno, sin ánimo de polemizar, me quería referir también a la cuestión de la materialidad, que es muy interesante cómo evolucionan los materiales en cuanto a las placas. Analizando de Catamarca la tumba, una tumba de una de las familias más antiguas que después van a migrar a Tucumán, una de las ramificaciones de la familia Navarro, ahí también encontramos la evolución material, una primera etapa donde se usa el mármol, primero mármol italiano, podríamos hacer subetapas, primero se utiliza el mármol italiano y después se empieza a utilizar el granito, que fundamentalmente es del sur de la provincia de Buenos Aires, se utiliza el granito, pero primero nos vamos a encontrar mármol importado, luego mármoles nacionales, después viene una etapa donde se utiliza el bronce, ahí tienen la etapa del monumento a Danquiroga, el granito, el granito Sierra Chica, que es justamente la zona tuya, dos minutos, sí, ya voy terminando. Es muy interesante porque nos habla de materiales que vienen de nuestro país, si bien tiene una granulometría más cerrada y más difícil de trabajar, los egipcios lo pudieron trabajar, a nosotros nos cuesta un poco más, nos muestra la evolución también de los materiales, después va a continuar la cerámica, y es muy interesante ver que, para ya para ir cerrando, cómo empiezan a aparecer placas, dónde aplican técnicas que surgen del pantógrafo, o de la informática, directamente de la intervención fotográfica. Para cerrar, es muy interesante analizar los autores, porque por lo general, ustedes habrán oído hablar de Eño Iomi, que cambió su nombre para ser abstracto, porque su familia estaba emparentada a lo que es el academicismo, su apellido verdadero era Girola, de manera tal que hay firmas, también hay mucho para analizar, los grandes escultores argentinos desarrollaron también las placas, encontramos con nombres muy importantes, como Alfredo Vigate, Fioravanti, Perlotti, trabajando en la cuestión de las placas. Y hay mucho más para decir, pero acá termino porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Gracias por avisarme. Me pasen mucho.